ALARMAS, KATE DEL CASTILLO PLANEA UNA NUEVA REUNIÓN CON EL CHAPO GUZMÁN. PESE A QUIEN LE PESE, Y CUESTE LO QUE CUESTE, KATE SIGUE CON SUS PLANES DE LA MEGAPRODUCCIÓN SOBRE LA VIDA DEL CÉLEBRE CAPO DE LA DROGA, TAL COMO SE LO CONFIRMÓ SU ABOGADO, JOSÉ REFUGIO RODÍGUEZ, AL DIARIO BASTA. GUIAR, Y DIJE, BUENO, SORRY FOR YOU, MULATO. ¿TÚ CONOCÍSES A YANIX SAN EN UN HOTEL DONDE ÉL TRABAJABA? CADA VEZ QUE VOY A CUBA ME HOSPEDO EN S.O.T.A. Y COMO FUE ESE MOMENTO?